Mis ojos cerrados mantenía Por miedo que me ocasionaba la verdad ¿Qué razón o motivo tendría? Al menos sé que no me dejaré derrotar Disfrirándote, pues también quédate Y seguramente, por ti estaré luchando Normalmente, todo es azul Ya estoy lista para jamás rendirme Aquí todo está a mi favor Y buscaré el juicio de mi ser Por siempre, incluso más allá del cielo Lágrimas sé que habrá en esta noche Pero sé que a mí lo atestarás Y cumpliré lo que un día prometí Luego lo convertiré en amor Fue un error el vivir con mentiras Por miedo que me ocasionaba la verdad ¿Qué razón o motivo tendría? Al menos sé que no me dejaré derrotar Disfrirándote, pues también quédate Y seguramente, por ti estaré luchando Y seguramente, por ti estaré luchando Sin tiñe rojo Ya estoy lista para jamás rendirme Aquí todo está a mi favor Y buscaré el juicio de mi ser Por siempre, incluso más allá del cielo Lágrimas sé que habrá en esta noche Pero sé que a mí lo atestarás Y cumpliré lo que un día prometí Luego lo convertiré en amor Ya todos mis sentimientos Sé que habrás Y poco a poco yo Recuerdo que siguen aquí en mí Ya no los quiero aquí Los pillo en negro Ya estoy lista para jamás rendirme Aquí todo está a mi favor Y buscaré el juicio de mi ser Por siempre, incluso más allá del cielo Lágrimas sé que habrá en esta noche Pero sé que a mí lo atestarás Y cumpliré lo que un día prometí Luego lo convertiré En la mano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!